Gerardo, mira, es un gusto estar con vos acá y poder conversar sobre vos, sobre tu obra, sobre tu vida, sobre todo lo que vos has hecho. Cómo enfrentaste el contexto costalicense, el desarrollo de tu obra artística, tu pulsión por explorar temas, por explorar técnicas, estilos, estéticas, por explorar otro lugar, como fue hacer una vida entera en Canadá desde muy joven. Hasta hoy he pasado por todo tipo de situaciones lindas, desagradables, pero en la vida. Había mucho rechazo, pero una cuestión que yo creo que me ayudó mucho era la falta de miedo, al rechazo o hacer algo diferente. Experimentar, ir adelante, no volver atrás ni pensar mucho. ¿Qué significa ser un artista que se autogestiona y que ante todo defiende, defiende su libertad?